Me encantaría volver al último capítulo de los 80 que me gustó muchísimo y recuerdo esta imagen de que tú ibas en tren viajando a ver a tu padre que estaba muy enfermo, que finalmente fallece. ¿La carta de tu hijo Félix fue la que hizo que tú recapacitaras o este perdón venía de antes? No, es la historia padre e hijo. Hay un roce muy fuerte y... ¿Podemos lecer? Podemos lecer. Pero estoy escribiendo apurado. La señora que llamó dijo que estaba bien enfermo, pero... Esto tú dices entonces, mientras la vemos, podemos ir comentando. Tú dices que es la relación padre-hijo que venía de hace mucho tiempo... Es un poco la... ¿Cómo es la palabra? El padre se redime un poco. Después de haber sido un miserable con el hijo, lo dejó botado, intenta buscar el perdón del hijo y el hijo ya no lo quiere perdonar. Esta última secuencia en el fondo, porque el abuelo ya percibía que se estaba rompiendo la relación de Juan y Ana. Como una última ayuda, le intenta advertir que el hijo no cometa los errores del padre. Pero el hijo no le cree, no le cree. Indirectamente esta enfermedad y este último estertor del padre hace reaccionar a Juan. Juan, en vez de ir en la noche a la tanguería, se va de viaje a Chillán a estar con su padre. Hablar con él las últimas horas. Y en el fondo, ese es el regalo que el viejo este le hace a su hijo. En cierta forma, lo salva. Lo salva, sí. Esa escena es tremenda. Oye, Daniel, Claudia, tu hija en la teleserie, se va después de que Gabriel, su pololo frentista, se enfrenta a balazos con ejemplos de seguridad y decide, para protegerla, enviarla a fuera de Chile. Quería recordar la escena para poder comentarla. Vamos, la gran escena. La gran escena. Es esa. Ah, no. Esta es ahí, aquí, el final, final, final. Sí. Y se nos va la Claudia. Se nos va, dices tú. Ahí se va. Pero no sabemos. Ah, no se va, porque usted tiene la plata, tiene todo, se va. Se va a Argentina. Si es que logra salir de la casa. No sé. Eso. Porque ahí queda, nadie sabe que si la está esperando alguien afuera, ya... No, la verdad que no. Ahora que tú me lo dices, podría pasar eso. Voy a estar esperando la flor. Hoy la puedes encontrar, la reza. Si se alcanza a pasar a Argentina. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo sería la Claudia en aquella época. Entonces, al menos a mí, esto que pasa ahí, me llena de angustia, porque es un cuento que está tan bien logrado, tan reconocible y tan vivenciado. Pero, ¿qué te pasa a ti? Me da mucha angustia, porque en el fondo es alguna parte de mi vida que está puesta hoy en día, que ya estamos bastante más sanos, pero nos deja de ser un recuerdo muy doloroso, que está muy bien logrado porque está puesto desde un lugar bastante objetivo. Yo creo que la serie, alguna vez leí que decía que había una deuda con la derecha en lo político. Yo creo que, vivencialmente, está puesto como al servicio de lo que es la serie, la familia, ¿no? La visión de una familia. Entonces, a mí, al menos, me resulta muy fuerte toda la historia de la Claudia. Y yo me casé con un médico que podía vivir en la escuela de medicina todos esos años. Y entonces, el que tú me digas que sea argentina y todo, me causa mucho impacto, porque yo pienso que uno pudo sobrevivir, ¿no? Muchos pudimos sobrevivir acá. Probablemente ella, no sé, no sé qué irá a pasar. Por eso es algo que... Que quedan las interrogantes y lo que tú dices me ha pasado mucho, fíjate. A estas personas me dicen, esa es mi familia, ese es mi papá. Eso mismo que hizo él, lo hizo mi papá. Mi hermana era ella. El cabro chico, lo mismo. No solo los objetos, sino ya la situación de las personas. Por eso es el éxito de la serie. Increíble como es. Las personas se reflejan. Se identifican. Representa mucho a gran parte de nuestra sociedad. Claro, es feo hablar de lugares comunes, digamos. Pero es increíble la comunidad que se ha producido con esta serie. Yo pienso que cuando una serie o un hecho de ficción está hecho con la verdad, con la honestidad y la gracia, que está hecho, aunque personas que no la han vivido también la siguen. Gente mucho más joven y todas, que a mis hijos les interesa. No solo por conocer una época, sino que hay una historia ahí que tiene que ver con la verdad. Y eso es lo que pienso que la ha hecho tan masiva y tan potente. Y ahí después no digo más, porque a mí me... No te preocupes. A todo el elenco, a todos los realizadores, a todos los que han estado detrás de esta obra, el aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.